Para mi señor padre, don Pedro Hernández García, es usted único con ese violín como ninguno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mi lindo San Juan Mix Pepec, tierra natal del grupo soberano, mi puro hierbabuena oiga. Y al que no le guste mi gusto, tampoco me gusta su gusto. Que no, carnal, Peter Junior. Música Jantinero, sírvame la otra, y con el permiso de las otras, nos vamos.